Reacción de la periodista y directora de la revista Semana Vicky Davila a través de su cuenta de ex sobre el ataque del presidente Gustavo Petro a los medios de comunicación. El silencio en algunos colegas de las instituciones y hasta de una parte de la sociedad ante los ataques de Petro contra la prensa, periodistas o medios es peor que los ataques mismos. Esa indiferencia es complicidad. Se trata de un vuelve contundente a la democracia, una alerta que los colombianos deberían tomar en serio antes de que sea demasiado tarde. Cuando se acaba la libertad de expresión y la libertad de prensa se acaba todo. Intentar recuperar lo perdido podría ser una batalla imposible. En Venezuela ya pasó, así son los gobiernos autoritarios. Una tragedia. La violencia.